¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos aquí a la cocina de todos ustedes. ¿Qué les parece para nuestra sección de cocina diaria si hacemos unas albóndigas o unas bolitas de carne en una salsa de hongos? Estas bolitas son rellenas. Aquí tengo todos los ingredientes para iniciar la receta paso a paso como siempre les gusta a ustedes. Lo primero que vamos a hacer es arreglar la carne molida para hacer las bolitas. Eso lo comenzamos después de que veamos la promoción del día. Amigos, vean qué linda esta valija de cuchillos. Bueno, puede ser suya. Y este juego de accesorios. Tenemos más cuchillos de colores y cucharones. Especial para nuestra cocina. Pueden ser suyos. Estos dos premios se llaman al 9008-131-131. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es poner 500 gramos de carne de res molida premium. Medio kilo, 500 gramos, ¿verdad? Lo ponemos en este tazón. Para agregarle tres cucharadas de cebolla rallada. Yo prefiero hacer la cebolla rallada cuando voy a arreglar carne molida. Porque a veces cuando salen los pedacitos de cebolla, como que no queda bien, ¿verdad? Cambio así, está a lo mejor. Voy a ponerle dos cucharaditas de ajo picado. Tengo también nuestro patrocinador del día de hoy, la salsa lisano. Una cucharada de salsa lisano. Y ahora ponemos un huevo entero. Muy importante también es poner un sobre del sabrosador de costilla de res criolla de nor. Recuerden que son preparados con ingredientes naturales y nos va a aportar muchísimo sabor a nuestras bolitas. Mezclamos muy bien toda la carne. Ahora, cuando ya está bien mezclado, le voy a poner este sobre de empanizador casero de nor. Aquí lo estamos viendo. Quiero recomendárselos porque tiene huevo y tiene sazonador. Van a quedar muy muy sabrosas. Entonces le voy a poner el sobre que también se lo voy a dar por cucharadas. Para que les quede más exacta la receta. Sería una, dos, cinco cucharadas. Exactamente. Si ustedes viven en algún lugar donde no se consigue el empanizador casero nor, en Costa Rica lo conseguimos fácilmente, pero sé que nos están viendo de otros países, entonces le pueden poner polvo de pan. Las mismas cinco cucharadas. Vamos a dividirla. Para comenzar a hacer las bolitas y ponerles un poquito de queso cheddar en el centro. Ya van a ver. Así las ponemos. Yo me voy a poner unos guantes para poder manipularlas. Mejor. Mientras tanto, vamos a una pizca de motivación. Nunca te canses de hacer cosas pequeñas para los demás. A veces esas cosas pequeñas ocupan la mayor parte de su corazón. Muy bien, después de esa importante pizca de motivación que tenemos que tomar siempre en cuenta. Yo sé que a muchos les llega en el momento preciso y eso es lo que intento. Aquí tengo las 20 porciones. Son 20 bolitas las que vamos a hacer. Entonces, después de que las tienen divididas, tomo una bolita. Las presionamos. Por eso me gusta trabajarlo con guantes. Hacemos como que si fuera una tortillita. Aquí tengo queso cheddar monteverde. Monteverde puede ser rallado o bien puede ser un trocito de queso. Y cerramos. Y esto lo hacemos con las 20 porciones. Tomamos una porción. Hacemos una tortillita. Ponemos una cucharadita más o menos de queso cheddar monteverde. Y cerramos. Muy bien. Yo me voy a quedar haciendo las bolitas restantes porque es muy fácil. Y venimos entonces para continuar con la preparación de nuestras bolitas de carne en salsa de hongos. Ya casi regresamos. Bueno amigos, y aquí tengo entonces ya las 20 bolitas rellenas con el queso cheddar. Pueden también sustituirlo por queso mozzarella, que ustedes prefieran. Tengo la sartén eléctrica Black & Decker con tan solo una cucharada de aceite. Ya está caliente. Entonces vamos a poner las bolitas para comenzar a cocinarlas. Las vamos dando vueltita. Después las apartamos. Preparamos en la misma sartén la salsa. Y regresamos las bolitas para que terminen de cocinarse. Aquí nada más las vamos a sellar un poco. ¿Ven que les está más fácil? Queda deliciosa. Así las vamos colocando. Muy bien. Hacerlo así para que el aceite corra bien por toda la sartén. Y le damos vueltita. Eso se va a llevar unos minutos. Entonces como siempre me encanta aprovechar el tiempo y poderles llevar toda la información posible. Ustedes saben que tenemos a la ganadora del concurso Chef Naturas. Entonces vinieron ya dos amigas y hoy nos acompaña la ganadora. Nos va a hacer un pescado que se los recomiendo. Queda delicioso. Vamos entonces a Secretos de Cocina. Y hoy en nuestra sección Secretos de Cocina de Unilever tenemos a la Chef Naturas de este año. Y aquí se los presento. Es Cindy Rodríguez, la ganadora de este concurso. ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, yo encantadísima de tenerte acá y felicitarte por el premio. Entonces toda una Chef Naturas. Y nos va a hacer la receta del día de hoy. Contanos qué nos vas a preparar. Hoy les voy a preparar una tilapia en salsa caribeña. Muy bien, entonces comencemos. Tenemos dos filetes de tilapia. Tenemos jugo de limón. Lo vamos a mezclar con curry. El sabor caribeño, es importantísimo. Chile panameño está en rodajitas y sin semillas. Porque las semillas es lo que más nos da picante. Si a alguien le gusta más picante, pues puede dejarle las semillas. Pero yo preferiría que no. Ajito. El ajito. A mí me gusta bastante. Entonces vamos a utilizar una... Una cucharadita. Una cucharadita. Y una de salsa lisana. Muy bien. Eso lo mezclamos bien. Con las hojitas del tomillo. Del tomillo. Eso lo vamos a dejar un ratito. Qué rico. No más de 15 minutos porque si no nos va a cambiar la textura del pescado. Nos va a quedar como pescado para ceviche. No queremos eso. Mientras reposa la tilapia vamos a hacer la salsa. Ponemos un poquito de aceite. Un poquito de aceite. El aceite puede ser aceite normal. Cualquiera. Y si quieren agregarle un poquito más de sabor caribeño. Le podemos agregar aceite de coco. Qué rico. Que nos va a dar un aroma y un sabor diferente. Pero cuesta un poquito conseguirlo, ¿verdad? Cuesta un poco conseguirlo. En Siquirros, pues sí, en el mercado uno lo consigue fácilmente. ¿Pusiste chile dulce? Chile dulce, cebolla y laurel. Dos hojitas de laurel. Y eso lo vamos a llevar hasta que cristalice. Aquí estamos cristalizando esto. No se puede dejar de mover para que no se nos queme. Qué montón de cosas ricas se pueden hacer con natura, ¿verdad? Delicioso, delicioso, delicioso. Es más, hoy vamos a utilizar el azo frito. Que el azo frito está sola. Ajá. Porque tiene los trocitos del tomate. Sí, que rico, los vegetales. Y los vegetales. Y lo más importante, sin preservantes, ¿verdad? Es completamente natural. Así es. Aquí le estoy agregando tomillo para la salsa. Que nos va a dar el saborcito. Claro, que tipo. Un saborcito. Esta salsa también la van a calcular dependiendo de las porciones que están apiando. Sí, también. Vamos a ir mezclando. Y ahora viene el sofrito. El secreto que es el sofrito. Sofrito criollo natura. En este caso le pones un sobrecito. Un sobrecito porque le vamos a hacer solamente dos. Muy bien. Es una delicia. Y vos lo acompañás con patacones. Con patacones, con yuca, con banano. El sabor caribeño. Sí, cualquiera de. Entonces, estos nada más los filetes los cocinás. Ahora también aceite de coco y servín. Ajá. Aquí ya a la salsita le voy a agregar una cucharadita de lizzan. Ay, qué rico. Y se alpimentas al gusto. Por acá tenés ya la tilapia. Ya aquí tengo cocinando la tilapia. La tilapia es muy rápida, es muy noble. Le pusiste un poquito de la marinada. Eso es importante que vean ahí. Sí, un poquito de la marinada con un poquito del chile. Sí, nada más. Sí, pues esta marinada tiene un sabor increíble. Y ya eso lo retiramos. Y estamos casi listos para servir. Y estamos ya casi listos para servir. Bueno, déjenme decirle que este pescado está delicioso. Exquisito. Qué bárbara, te felicito, Cindy. De verdad que es un premio bien merecido. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Y póngalos en práctica y nos cuentan. Recuerden que la receta completa la consiguen en nuestro sitio web en la sección de secretos de cocina. Muy bien ante cocina. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más. Muy bien. ¿Vieron qué bárbara receta? Recuerden que esta receta la consiguen en nuestro sitio web en la sección de secretos de cocina. Ahí lo están viendo. En este baño que dice secretos de cocina. Ahí están todas las recetas que hemos preparado en esta sección. Bueno, vean amigos. Ya las bolitas están bien doradas. ¿Ven? Pueden estar crudas por dentro. No se preocupen porque recuerden que las vamos a terminar de cocinar con la salsa. Aquí lo que queremos es que queden bien doraditas como esta. ¿Ven? Ya las vamos colocando así en un plato. Las apartamos para entonces comenzar a preparar la salsa. Bueno, vean. Ahora en la misma sartén eléctrica de Black & Decker. Bueno, ahora sí que me dieron hojas de laurel pequeñas. ¿Se acuerdan que yo me quejaba por las hojas de laurel pequeñas? Vean lo que me dan ahora. Esa se nos desaparece. De esas tengo que poner como cuatro. No voy a buscar una más grande. Voy a poner estas dos hojas de laurel acá. En la misma sartén, Black & Decker, dejamos que suelten un poquito el sabor. Ponemos los hongos que están escurridos. Esta lata es de 475 gramos más o menos, ¿verdad? Los salteamos. Vean que único aroma el laurel con los hongos. Muy bien. Y voy a llegar hasta acá en este momento para que nos vayamos a una pausa muy breve y ya casi continuamos con la salsa. Bueno, aquí estamos de regreso con nuestros bolitos de carne en salsa de hongos. Salteamos los hongos con la hojita de laurel. Eso fue lo que hicimos en el segmento anterior. Entonces ahora, les cuento que aquí tengo dos tazas de caldo de res. Este caldo de res lo hice con dos tazas de agua y un sobre de sabrosador de costilla de res criolla nor. Queda de lo mejor, riquísimo. Lo agregamos acá. Los hongos. Voy a poner entonces la salsa de soya. Le voy a poner cuatro cucharadas de salsa de soya. Dejamos que comience a hervir para regresar las bolitas. Y luego espesamos. Porque recuerden que queremos que las bolitas hiervan aquí un rato para que terminen de cocinarse. Muy bien, como ya comenzó a hervir la salsa, entonces ahora sí regresamos las bolitas de carne para que terminen de cocinarse en la salsa. A esta receta no le vamos a poner sal, porque el sabrosador de res nor tiene sal y también la salsa de soya. Recuerden que Black and Decke tiene esta sartén eléctrica y tiene otra más pequeña, que también les sirve muchísimo. La más pequeña queda perfecta para esta receta, cualquiera de las dos. Si quieren saber este modelo de sartén eléctrica, se los voy a dar SKG. Ahí lo están viendo. SKG 605. Cualquier cosa también pueden llamarnos acá al 2225 4050 y les damos más informes de dónde conseguirla. Bueno amigos, entonces la tapo. Voy a dejar que se cocinen unos 10 minutos dándoles una vueltita dentro de un rato. Y venimos a terminar la salsa. Bueno amigos, ya están listas nuestras bolitas cocinadas. Entonces vean que bien como comienza a salirse el queso, vean. Vean que delicia. Entonces la vamos a pasar al Pyrex o al platón donde ustedes van a servir para luego espesar la salsa. Las pasamos aquí. Y ahora vamos a ponerle a esta salsa en una taza de agua. Es bastante agua porque queremos espesarla con dos cucharadas de fécula. Sí se necesita bastante agua para dejar la salsa un poquito menos fuerte. Y luego también le vamos a poner, mejor de una vez le voy a poner que es opcional, como les decía, un cuarto de taza de vino tinto. A mí me encanta. Puede ser también vino blanco. Ustedes tienen ahí un poquito de vino que les haya sobrado, lo ponen. No van a comprar la cajita de vino por solo la receta, ¿verdad? Aquí tengo un cuarto de taza, lo ponemos. Dejamos que comience a hervir. Vamos a poner la taza de agua, las dos cucharadas de maicena. Espesamos para luego verter la salsa sobre las albóndigas. Mezclamos hasta disolver la maicena, la fécula de maíz maicena. Vean que esta semana la hemos usado en queques, la usamos en salsas, en fin. La maicena está siempre en nuestra cocina. Y aquí ustedes van a probarla por si le quieren poner un poquito de pimienta. Voy a dejar entonces que espese. Vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno amigos, vean ya la salsa como está hirviendo, está deliciosa. Como les dije, es opcional ponerle la pimienta, se la vamos a poner en este momento. Mezclamos y comenzamos entonces a verter la salsa sobre las albóndigas para llevar a la mesa. Le va a quedar deliciosa nuestra receta con un puré de papa o bien con un arrocito blanco. Una buena ensalada y listo. Una receta que la pueden servir para el almuerzo o hasta en una cena muy importante. Esta salsa está de lo mejor. Y ni se diga las bolitas de carne con el queso. Ahora, revisemos nuestra lista de ingredientes. Para nuestras bolitas de carne en salsa de hongos necesitamos, primero para las bolitas serían 500 gramos de carne de res, 3 cucharadas de cebolla rallada, 2 cucharaditas de ajo, una cucharada de salsa lisano, un huevo, un sobre de sabrosador de costilla de res nor, un empanizador nor, 20 cucharaditas de queso cheddar monteverde. Y una cucharada de aceite. Luego para la salsa serían 2 hojas de laurel, una lata de hongos, 2 tazas de caldo de res, que lo preparamos con 2 tazas de agua y un sobre de sabrosador de costilla de res nor, 4 cucharadas de salsa de soya, un cuarto de taza de vino blanco, una taza de agua, 2 cucharadas de fécula de maíz maicena y media cucharadita de pimienta. Y ahora vamos entonces a ver el calendario de recetas. ¿Por qué? Para mañana viernes tenemos la cazuela de picadillo, de papa. Así que mañana los espero a las 10 de la mañana en punto, por supuesto aquí en Teletica Canal 7. Que Dios los colme de bendiciones, se cuidan muchísimo y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!